La reacción de Sprint y Litkila al conocer personalmente a Skrillex Nunca en mi vida me la vi tanto en un show, me estuvo increíble, guacho ¿Te divertiste? Sí, obvio que me divertí, boludo, what the fuck ¿Cómo no me voy a divertir en una puta joda de Skrillex y Fred Again en la cual encima cayó Bizarrap a tocar unos temas, boludo? ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo no me voy a divertir en eso? El cantante y el streamer tiraron detalles en sus más recientes transmisiones en Twitch De lo que fue la noche de ayer, día en el cual conocieron al afamado DJ y productor Que es uno de los más destacados de la escena mundial Fue increíble el show que fui a ver, boludo Porque yo creo que el show que fui a ver de Skrillex estuvo muchísimo mejor Porque siento que él se sentía en su clima ¿A qué me refiero con esto? Que no era un escenario con un set ahí con un coso de DJ Sino que era como una joda en un galpón Era una joda en un galpón En la cual estaba Skrillex, Fred Again y Elvisa Y atrás estábamos todos Y adelante estaba toda la gente y estaban todos cebados Y la música se escuchaba muy bien Porque como era un lugar cerrado, muy cerrado como un galpón Estuvo muy bueno Y hacía un calor de la san puta Eso sí, hacía el calor más grande Amigo, literalmente el calor que hacía era una locura Pero estuvo muy bueno Me la pasé tomando agua cada dos segundos para no morir, literalmente Pero no parábamos de saltar Cuando sos tan fan de un chabón Es una locura Imagínate que yo estaba atrás del escenario en donde estaba tocando Skrillex Y se ve que también había gente Era como un bip, estábamos todos artistas Pero yo sabía que también había gente que no era artista Y había un pibe que agarra y me ve y me dice No, no lo puedo creer, guacho No puedo creer que estés acá, me dice, ta, ta, ta Tipo, re fan mío Y yo le digo, amigo, yo estoy igual que vos conmigo Pero con Skrillex, guacho No puedo creer que estés acá, amigo Y ahí me puse en posición y dije Fua, re flasher, o sea, literal Estoy en el mismo lugar que este chabón Me fané a mí Yo estoy en el mismo lugar que Claro, estoy en el mismo lugar Yo faneando Skrillex, ahí está No me salió a decir La verdad es que me manda el primo Una historia que le llevo A ver si se llega a ver Ahí estamos con el No, no soy una mierda Pero estamos Estamos revividos Miren, para que se den una idea Lo que era el set Era como los típicos set Era algo así, miren Era esto A ver, acá Era esto donde estábamos Y nosotros estábamos como ahí atrás, ¿me entiendes? Obviamente había como una barra Porque estábamos Había una barra acá No era como que estaba todo ahí Estábamos sueltos Pero había una barra Entonces, tipo Estábamos literalmente atrás Era épico No, una locura, amigo Una locura y encima O sea, realmente El día de ayer fue Un día re zarpado En cuanto a anécdota, boludo Fue alta anécdota Porque fue toda una Una locura y una travesía Fuimos re jugados Porque ni siquiera sabíamos Que Skrillex tocaba ahí Me enteré a último momento Entonces no hubo mucho tiempo De coordinar nada Entonces fuimos a la puerta A cara de perro Con el sprint Con Concho Con Flor Con Tuli Tipo sin entrada Le fuimos a decir al chabón ¿Qué onda? Pum Sacamos una entrada normal Después de esa entrada normal Conseguimos la VIP Después de la VIP Nos fuimos a traer el escenario Y terminamos En que terminamos en el camarín Con Skrillex ahí Saludando al chabón Lo conocí Hablamos En ese sentido Ambos coincidieron En que fue una noche épica Y acordaron en dar más detalles En un streaming especial junto Me gustaría contarles Todas las anécdotas de ayer Pero realmente Creo que las voy a guardar Para después Para contarles Para contarles Con no sé Con Lid, boludo Porque Posta es Muy épico Todo lo que pasó ayer Y también Amigo Posta es Tuvo muy bueno Todo lo que pasó ayer Literal Pero bueno Después les cuento Y la conté así Resumida Porque Porque seguro Después la contemos Con Spring En un stream Hagamos un stream Lo doy La contemos bien piola Como después No la quiero quemar Para un Humilde stream Prefiero que Que la vean 200 millones de personas Con Spring Que la vean Que la vean Gracias por ver el video.